¿Qué tal? Me da gusto saludarle. Soy Delson Dani Morales. Hoy le voy a hablar de marcar por error. ¿Alguna vez ha intentado comunicarse con alguien y marcado al número equivocado? ¿Le ha ocurrido que el autocorrector de su celular o dispositivo electrónico corrigió alguna palabra que usted había escrito, pero usó una que usted no quería y sin darse cuenta la envió? Tal vez en estas equivocaciones usted ofreció disculpas o simplemente dijo lo siento, me equivoqué. Situaciones como estas no tienen mayor trascendencia, pero hay errores cuyos efectos son devastadores y dejan serias consecuencias. Estas equivocaciones no se subsanan con tan solo decir lo lamento. Requieren de pedir perdón y arrepentimiento. En el caso de nuestra relación con Dios, los desafueros que cometemos delante de Él y contra Él se les denomina errar al blanco o dicho de otra manera, pecado. Pecado es todo aquello que hacemos fuera de la voluntad de Dios en busca de agradarnos a nosotros mismos. Con respecto a nuestras relaciones con nuestros congéneres, también incurrimos en serios errores que causan dolor y daño. Y de nuevo, no basta solo con decir lo siento. En muchos casos, es necesario reparar a la víctima y demostrar con hechos reales que en verdad nos hemos arrepentido y que queremos cambiar. Los errores, al marcar a un número equivocado o escribir una palabra incorrectamente, es algo involuntario en la mayoría de los casos. Pero muchos de los desvíos en nuestra conducta son premeditados. Mikeas 2.1 dice, Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Revisemos si estamos cavilando en algo que afecta nuestra relación con Dios o a otras personas. Todos los seres humanos fallamos, pero de nosotros depende quedarnos en el error o salir. Si le ha fallado a Dios o a otra persona, pida perdón y abandone su mal proceder. Estudia la Biblia, escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!